Vamos a ver el tema de campos conservativos en el plano, que tiene que ver con campos vectoriales definidos en un abierto en el plano. Entonces, son en dos variables, x y y, cuando las componentes son y en p es en la primera y q en la segunda componente, algo así. Si tienes un campo vectorial, sea f esta cosa, un campo vectorial, campo vectorial definido en el conjunto abierto. Entonces, aquí sería un conjunto u en el plano, y es donde puedes tomar los valores de x y y, es el dominio. Entonces, estás pensando en que la f vale el u y la flecha, pues es así, es en R2. En R2. Estás pensando en esto, un campo vectorial, de esta manera. Mira, cuando tenemos campos vectoriales en el plano, únicamente manejas dos componentes p y q, son las que vamos a trabajar, y el conservativo, ¿verdad? La definición, la definición, sí, sólo sí, existe una función en el mismo abierto, es campo escalar, tal que, tal que, el campo es igual al gradiente de la función. Entonces, ya vimos que la ganancia, un campo conservativo, el campo es el F mayúscula, existe un escalar, el minúscula, tal que el gradiente de F es igual al campo. Entonces, ¿para qué queremos ver los campos conservativos? Porque eso te facilita las integrales de línea, las integrales de línea son las que estamos manipulando actualmente. Entonces, vamos a hacer un pequeño estudio de los campos conservativos del día de hoy, brevemente, solamente para el plano. Aquí tiene que ver con las coordenadas, porque tienes el gradiente, equivalentemente, el F, ¿quién es? Es P, y es Q. Y el gradiente, pues son las parciales, entonces es parcial de F con respecto a X, parcial de F con respecto a Y. Bien, es esta, ¿no? Es esta, ¿no? La relación, yéndolo a, como estamos en el plano, solamente es parejas, parejas ordenadas, ya cuando lo evalúas en un punto. Y, e igualas, igualas, entonces vas a tener la igualación aquí. P es la primera componente del campo F, es la parcial de F con respecto a X. Y la otra es Q, que es la parcial de F, con respecto a Y. Entonces, pues aquí tienes un sistema de dos, ¿verdad? La incógnita, ¿quién es? Vamos a distinguir la incógnita. La incógnita es F, aún con la pregunta de que existe o no existe, ¿no? Entonces, aquí vamos a, vamos a contemplar el, la, la segunda derivada. Sacamos la derivada parcial de Q, porque depende de X y Y. Parcial de, no, la P, ¿no? Para llevar el orden, la P, con respecto a Y. Entonces, ¿quién sería? Pues es la segunda de F, con respecto a Y, pero ya tenía la de X. Y la de abajo, voy a poner aquí una flecha para cada una. Esta es la de la primera. La de la segunda, vamos a hacer el Q con respecto a X. Entonces, es segunda de F, de la de X y ya tenía la de Y. Entonces, del cálculo de varias variables, uno, se dice que estas dos funciones son iguales. Siempre que la función sea de clase C2. Entonces, aquí vamos a poner aquí la nube. F de clase C2, del abierto U. Entonces, las vixtas, o las cruzadas, coinciden. Da igual sacarla con respecto a X y luego con respecto a Y, o al revés. Con respecto a Y, o con respecto a X. Entonces, van a coincidir. Entonces, hay una condición necesaria. Ese es el, voy a poner como teorema. Teorema te dice que sin, F es conservativo. Voy a poner el abierto. El campo vectorial. Es un campo, es un campo vectorial conservativo. O sea que existe esta función. Y se cumple la que está aquí en rojo. Entonces. El entonces, no es la estructura. El si pasa una cosa, entonces sucede el otro. Aquí le estamos pidiendo que sea diferenciable, pero. Entonces. Las cruzadas. Van a tener sentido, ¿no? La parcial. De P con respecto a Y. Es igual a la parcial de Q. Con respecto a X. Esta es la. La relación que. Uno llegó arriba. Esta es la relación que uno llegó arriba. A partir de. Sacar derivadas parciales. Es una condición necesaria. Aquí vamos a checar. Una condición necesaria. Para. Ver si tus campos son conservativos. O no. Son conservativos o no. Y ya este. Puedes decir algo, ¿no? Es una condición necesaria. Necesaria. Para que sea este. Conservativo. El. El ejemplo. El ejemplo, pues es. Puedes considerar el campo. Aquí un campo. En el plano. Estamos en el plano. Después que pasamos al espacio. Pues consideras el. X. Menos Y. En Y. Y luego el otro es. X. Menos 2. En J. Entonces ya. Este. Preguntar si es conservativo. ¿No? Si es conservativo. La pregunta es. F es conservativo. O sea. Realmente nada más. El teorema te va a decir. ¿Cuándo no lo va a hacer? Y ya. ¿Cuándo no lo va a hacer? Eso vamos a ir discutiendo. Esto tiene un poquito de. De sentido común. Hay que aplicar el sentido común. En estos ejemplos. Que a veces llega un momento. En que uno se confunde. Ya vamos a ir viendo. Entonces. P es. X. Y. Es la primera. Estoy. Identificando. ¿Quiénes son las? P y Q. Y Q es el otro. X. Menos 2. Entonces saco las derivadas parciales. Como te indica arriba. Me pregunto. Si fuera conservativo. Entonces por el teorema. Pasa lo de arriba. La parcial de P. Con respecto. A Y. Es igual a cuánto. Menos 1. Ahí se ve que es menos 1. Y del otro lado. La parcial de Q. Con respecto a. X. Ahí tiene que ser 1. X menos 2. Es 1. La parcial. Entonces. ¿Qué sucede aquí? Pues está sucediendo que estas no son iguales. Son distintas. Entonces. ¿Qué concluyes? Aquí es donde decía lo del sentido común. Por lo tanto. F. No puede ser conservativo. No es. No es. Conservativo. No es un campo vectorial conservativo. Estoy haciendo uso de la. El teorema. Este. De arriba. Este teorema. Ahí va la. La breve explicación. ¿No? Este teorema. ¿Qué? ¿Cuál es la. La explicación? Si el campo F. Fuera conservativo. Escrito así. Fuera conservativo. Entonces. ¿Qué te dice el teorema? Si es conservativo. Entonces. Tiene que cumplirse las. Las condiciones estas. ¿No? De las parciales. Sean iguales. Pero yo vi que aquí. Pues por un lado da menos 1. Y por un lado da 1. O sea que no son iguales. Las parciales. Entonces. Necesariamente. No puede ser conservativo. Porque estaría. Negando el teorema. Estarías llegando a una contradicción. Dicho de otra manera. A una contradicción. Es la. La. Forma en que uno. Razona. Por aquí tengo otro ejemplo. Que dejé en el. La clase del. Voy a pasarme a una clase anterior. Entonces que la encuentro. Entonces. Sobre las. La clase 7. Para el primer ejemplo. Este es. Menos. Y. Coma X. ¿No? Menos. Y. Coma X. Entonces. Tenía el círculo unitario. La clase 7. El círculo unitario. Es el ejemplo 1. ¿No? Y estoy recorriendo. Pues aquí. En sentido. Como se ve en el dibujito. Contrario a las manecillas de reloj. Entonces. La respuesta era aquí. La integrada línea cerrada. Es 2pi. Y hasta abajo. Puse la. Las flechas del campo vectorial. Lo dejé ahí. Suspendido. Y por acá puse las flechas. ¿Verdad? Aquí están las flechas. Del campo vectorial. Lo han encendido. En el que se recorre la curva. Es decir. Ya. Este. Ya tengo el campo. Menos. Y. Como a X. Sé cuánto vale. En el círculo unitario. Me paso a la. A la de hoy. ¿Dónde está la de hoy? Y se perdió. 9. Es este. Entonces voy a recuperarlo. F de X coma Y. Es igual a. Menos Y. En Y. Más X en J. ¿No? Aquí ver. Clase. Debe ser 7. Dije. 7. Ejemplo 1. Entonces. Obviamente acá las parciales. Es. Es. P igual a. Menos Y. Voy a ponerle la dependencia. XY es. Menos Y. Q. Es. X. Entonces las parciales. ¿Cómo irían? La parcial de P. Con respecto a Y. ¿Vale? Entonces aquí está pasando algo muy muy similar. Es menos 1. Y la parcial de Q. Con respecto a X. Es 1. Son derivadas parciales. Evidentemente. Pues esto no es igual. Y es razonamiento. Idéntico. ¿No? Así. Dices que la. La. F. No es conservativo. No es conservativo. Conservativo. ¿No? Y nuevamente. Y nuevamente. Si lo fuera. Si F fuera un campo vectorial conservativo. Por el teoremito este de aquí arriba. Entonces tendrías la. La igualdad de las parciales. Cosa que no sucede. Entonces no lo puede ser. No puede ser conservativo. No puede ser conservativo. Idéntico. Idéntico el razonamiento. Y una forma de. De tener en cuenta esto. Es que si fuera conservativo. Acuérdense. Voy a poner aquí la. La nota. ¿No? Esta es aquí. La nota. En general. Y luego me regreso al ejemplo. Este va a ser el. El 1. Y aquí está el 2. Me regreso a la nota. Entonces. Supongo. Que. F. Es conservativo. Es en general. P y Q. Es conservativo. Entonces la. La F. Es el gradiente de alguna función. Esta es la definición. Luego. Para cualquier culpa cerrada. Aquí la. El circulito. Cualquier culpa cerrada. En el plano. Vas a tener que. La integral de línea. Si estás haciendo. La integral de línea. Para calcular un trabajo. ¿Verdad? De mover una partícula. De un punto A. A un punto B. ¿Cómo va a ser? Pues de acuerdo. El teorema te dice. Que es F de. F de B. Menos F de A. ¿Verdad? Porque tienes aquí. La. El punto A. Aquí eres el punto A. El X. Cero. Y el cero. Y entonces viene por acá. Y dice que es cerrada. ¿No? Entonces. Este. Pues no tiene que ser. Abierta. Y regresa. Entonces tiene que coincidir con el B. Es el X1. Y1. Puedes tener esta orientación. Da igual. Porque la integral de línea. Te va a dar cero. La integral de línea. Te va a dar cero. Siempre para los campos conservativos. Donde la curva C. Es una curva cerrada. Aquí solamente está en el plano. Pero también en R3. Y ya. Esa es la observación. Para cualquier campo conservativo. Siempre la integral cerrada. Es una integral de línea. Para una curva cerrada. Es cero. Es cero. Eso no importa que. Como sea la curva. Puede dar. Muchas vueltas. Puede. Aquí este. Lo voy a poner. Otro. Puede ser así. Da igual. Que se autointercepten. Pero si llega. Si llega al mismo punto. Pues va a dar cero. Porque es una cerrada. Ya que tu campo es. Conservativo. Conservativo. Eso es importante. Tenerlo en la mente. A veces la trampa es. Calcúlate una integral cerrada. De una. De un campo vectorial. Entonces. Pues a veces. En automático. Te vas a calcular. La integral de línea. Por la definición. Y tu campo viene difícil. No viene complicado. Entonces la trampa es. De que no lo vas a poder calcular. Porque. Te vas a tardar ahí. Media vida. Entonces. Lo que tienes que haber verificado antes. Es que fuera conservativo. Esa es la. La idea. A veces de los. Ejemplos. Regresando al ejemplo. Al ejemplo dos. Regresando. Ejemplo. Dos. Pues sabemos que. Si fuera conservativo. También la integral. Sobre curva cerrada. Sería cero. Pero. Recuerden que. Más o menos así van las flechas. Aquí estaban las flechas en verde. De la clase siete. Son círculos. De hecho está asociado a un oscilador armónico. Simple. Y lo que va a pasar es que la. O lo que vimos. Mejor dicho. La integral de línea del círculo unitario. Para tu campo F. Que fue el. F es. Menos Y. Más X. Ajá. Que también se puede escribir con la anotación esta. Diferencial. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Habíamos visto que era dos pi. Dos pi por ahí. Con la orientación esta. Esta de. Contraria a las manecillas del reloj. Esta de acá. Círculo unitario. Círculo unitario. Y lo que sucede. Es que aquí ya. Dos pi. ¿Verdad? Dos pi habíamos visto. La clase. Le ponemos clase siete. No es nada difícil verlo. Que es. Dos pi. De hecho lo hicimos para. A favor. Y en sentido contrario. Y había una. Diferencia de signos. Dos pi. Y el otro era menos dos pi. Esa es otra forma de ver que no es conservativo. Porque si fuera conservativo. Tu campo. Tu campo del ejemplo. Siete. Si fuera conservativo este campo. Entonces. Según la nota que está por acá. ¿Verdad? Esta nota. La integral de línea. Tendría que ser cero. Para este círculo unitario. Cosa que no lo es. Aquí evidentemente. Pues esto es distinto de cero. Es otra forma de verificar que no es. No es campo conservativo. ¿Verdad? Otra forma. De verificar. Que f no es conservativo. Aquí es lo que decía. ¿No? El sentido común. Para no enredarse tanto sobre estas cosas. Se está ocupando la. Este razonamiento. Este razonamiento. Este razonamiento que. Pues lo voy a llevar aquí. Con la flecha esta. Es este razonamiento. Este de aquí. Para tu ejemplo número dos. Entonces. ¿Qué sucede? Ya. Ya. Se explicó. Estos. Para los campos que no son conservativos. Pues las parciales tienen que ser distintas. Hay una desigualdad. Arriba da menos uno. Y uno. Son distintos. No es conservativo. Ya. Fin del ejemplo. ¿Qué sucede para los que sí lo son? Bueno. Pues hay este. Un resultado similar. O sea. Que las parciales se tienen que cumplir. Pero además hay una propiedad. Adicional. Que tienes que pedir. Para que la. El campo sea. Conservativo. Sería el regreso del teorema. Entonces aquí es la. La lógica. Si es conservativo. Entonces las parciales. Las parciales son iguales. Esa es el. La lógica ahí del. Este. El teorema. Del que se ha estado. Platicando. Ah. Pero tú quieres saber. Si las parciales son iguales. Si las parciales son iguales. Y quieres concluir que es conservativo. Este teorema no te sale. No te sale. Porque es. El sentido en el que no está afirmando nada. Entonces tienes que. Meter un nuevo teorema. Que se va a comentar a continuación. Entonces aquí. Se pide que la región sea. Simplemente conexa. Teorema. Sea. De. Una. Región. Simplemente conexa. Ahora explico. Después de. Enunciarlo. Explico. Qué es. Con palabras sencillas. Simplemente. Conexa. Es la condición adicional. Aquí es la. La ucle. Lo manejo. En el plano. En el plano. En ese plano. R2. Entonces ya. Ya tengo esto. Si. Es la hipótesis. Que use. A una región. Simplemente conexa. Aquí pongo la condición. Si. Las parciales. Son iguales. Verdad. La parcial de P. Con respecto a Y. Igual a la parcial de Q. Con respecto a X. Son iguales. En U. Acá. Aquí no se pone nada. Entonces. Ya puedo decir. Que F es conservativo. F es conservativo. Aquí estoy pensando. Que la. Que la F. Está definida en U. Está definida en U. Como. Se comentó. El inicio. De la. De la clase. Lo voy a poner aquí. También. Para que no se. Quede. Volando. Sea esta. Y. Y F. Un campo vectorial. ¿Verdad? Ya R2. Un campo vectorial. Hay que ser de clase C1. Para que tenga sentido. Las parciales. Con. F. De clase C1. Para que las parciales. Sean continuas. Punto. ¿Cuál es la. La afirmación? Que si las parciales. Son iguales. Entonces la. F. Es conservativo. Si lo. Revisan. Con el resultado. De arriba. Este es. Muy. Muy similar. Al regreso. Del teorema. Al regreso. Del teorema. De arriba. Si las parciales. Son iguales. Entonces. F. Es conservativo. Pero. Se está. Escribiendo. Una condición adicional. Lo de la. Simplemente. Conexa. Ya la volé. La pata. La P. Simplemente. Conexa. Conexa. Entonces. Vamos a. A. A decir. Rapidísimo. Que es una. U. Simplemente. Conexa. Por acá. Hacemos el. El paréntesis. U. Simplemente. Conexa. Entonces. Aquí. Este. Lo pongo. Por acá. ¿Qué significa esto? Esto es un poquito. Técnico. En forma matemática. Pero. Simplemente. Conexa. Vamos a ponerlo con ejemplos. Algunos que sí lo sean. Y otros que no lo sean. Y ya está. Entonces. Uno. Se queda con la idea. Completamente. De. Cuáles sí lo van a hacer. Y cuáles no. Siempre es en el plano. Entonces. Aquí. Por ejemplo. Si consideras el disco. El disco. Y todo lo que vaya adentro. Para que sea. Simplemente. Conexa. Tiene que ser un abierto. Un abierto. ¿Verdad? Y que no lo pueda separar. En dos regiones. Que no quede partido. En dos. O más regiones. Entonces. Todo lo que sea así. La. El charco. ¿No? Que queda. Después de que llueve. ¿Verdad? Esta es una región. Simplemente. Conexa. Si todo está en una sola pieza. Y todo. Y cualquier cosa. Ahí. Deformada. ¿No? Puede ser. Una forma de hueso. La región. Simplemente. Conexa. Simplemente. Conexa. ¿Verdad? Inclusive todo el plano. Es simplemente. Conexa. Es R2. Cualquiera de estas. Son simplemente. Conexas. Ahora. Los que no lo son. Que no lo son. Que no son simplemente. Conexas. Las regiones. Us. Regiones. Conexas. Que no son. Simplemente. Conexas. 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 Pues aquí. Ya había comentado. Que tenga un orificio. O que esté partido en dos. ¿No? Eso es lo. Si puedes tener el disco. Pero si le recortas ahí algo en medio. Ya se amuló. Esto ya no. Si esta es tu región. Estoy iluminando. Menos el orificio que le corté. Eso ya no lo es. Otro que no lo es. Pues es el que está. También. Dividido en. Puede tener dos orificios. Entonces. Aquí tengo un orificio. Aquí tengo otro orificio. Y todo lo demás. Si está. Esto está. Esto que estoy pintando. Si es parte del. Conjunto. Pero como ya tiene dos orificios. Esos orificios. Pueden ser. Donde no esté definiendo. El campo vectorial. Pues no lo son. No son simplemente. Conexas. Los que están partidos. ¿Verdad? Los otros. En dos regiones. O más. Voy a poner esto. Si estás a. Si le quitas una. Al disco. Le quitas el eje Y. ¿Verdad? Bueno. Son semicírculos. Contando el interior. Le quitas el eje Y. Algo así. Pensando. Entonces. Esto no sería simplemente. Conexo. En cuestión de R. Pues R. Quitándole cualquier conjunto. De una sola pieza. Pues quitarle solamente el origen. Entonces ya queda todo el plano. Y queda. Agujereado. Ya queda el hoyo ahí en el origen. Entonces ese ya es. Ya está. Este. Perforado. Entonces. No va a ser. No va a cumplir la hipótesis. Este. Este es con respecto al. Al contexto de las regiones. Simplemente conectas. Necesitas que. Siempre necesitas hacer que la trayectoria. De cualquier. Par de puntos. Los puedes conectar. Los puedes conectar con la. Con el. A través de. Una curva que esté contenida. En todo el. Conjunto. Y aquí. Si consideras el punto A. Y aquí el punto B. Pues ya se amoló. ¿Verdad? Porque no puedes pasar de A a B. Sin salirte del conjunto. Te tienes que salir. Y eso no. Sería la curva C. ¿No? Y ahí no estaría definido el campo. Pensando en que. El campo está definido. Indefinido ahí. Fuera del conjunto. ¿Y qué pasa con los que tienen orificio? Ah. Pues si consideras una curva cerrada. Donde A es igual a B. Le das una vuelta. Lo que va a pasar. Es que tienes ahí en medio al. El problema. Estás encerrando. Puntos. Que no están definidos. En el conjunto. Un poco más de. En palabras técnicas. Ya para los. Que son este. Contodoxos. En cuestión de las matemáticas. Una región simplemente con X. Es aquella que es. Un conjunto en el plano. Abierto. De una sola pieza. Quiere decir que se conecta. Y que. Todo lazo. Que esté contenido en el conjunto. Lo puedes contraer un punto. Es como la del. Avientas el lazo. Y jalas. Para contraerle un punto. Entonces aquí. Estaría fallando. ¿Verdad? Aviento el lazo. Y lo voy deformando. Son deformaciones. Continuas. Y no lo puedo deformar. Porque ahí ya. Me tendría que salir. O sea. Que si llevo al punto. A contraerlo. Pero me estaría saliendo del conjunto. Entonces eso. Pues ya. Quedas fuera de. De la región. Manchada en verde. Entonces. El grupo de amotopía. Aquí. Sería. No trivial. Dicho en otras palabras. Bien. Entonces vamos a ocupar. Este teorema. Para el ejemplo. Que va a continuación. El ejemplo. Es este. Pues esto que está aquí. Este sencillito. Entonces. La. Pues este seguramente. Ya lo. Hicimos la clase pasada. Ahora lo. Lo escribo. No. Este. Lo hacemos. Entonces tienes. F. De x coma y. Igual. Vamos a aplicar el teorema. 3. Más 2x. Y el otro. Este es en i. Y el otro sería. X cuadrada. Menos 3. Menos 3. Y cuadrada. Esto está definido. En todo el plano. El conjunto es el. Los reales. F. Definida en todo el plano. O sea. Que el u. Es todo r2. Y que va r2. O sea. Que no tienes problemas con el dominio. Aquí todo es polinomial. Con dos variables. Entonces. Los polinomios están definidos. En todos lados. ¿No? Inclusive en los reales. Los complejos. Lo que sea. Entonces. Aquí. Es. No hay problema con el conjunto u. Eso es algo técnico. Ya comentaba. Que usualmente no se. Manipula tanto en el curso. De varias dos. Y. ¿Qué más? Ah. Pues las parciales. Checamos las parciales. P es igual a. Separo las parciales. Esta es la p. Perdón. Separo las componentes. La. La. La q. Y checo la. La parcial de p. Con respecto a y. Acuérdense que van. La p es con y. Esta sería. Aquí. De la primera. Sale dos. Dos y. Dos x. Perdón. Y la parcial de q. Con respecto a x. Es q con x. Es q con x. Sería. Dos. Dos x. Dos x. Ah. Pues ya está. Son iguales. Son iguales. Ya está checando completamente. ¿No? Las hipótesis del teorema. Regreso al teorema de arriba. ¿Qué tengo? Ah. Pues sí. Es simplemente con hexa. Pues es el de R2. Pues sí. Lo hay. De verdad. Que habíamos comentado. Y. ¿Qué más? El. El campo vectorial. Es de clase c1. No. Pues es de clase c infinito. Pues. Con mucho más razón. Y las parciales son. Iguales. ¿No? Dos x. Igual a dos x. Eso es este. Evidentemente cierto. Y ya puedo concluir. Que el campo es conservativo. Que el campo es conservativo. Entonces este. Dejo así. Los rayones. O los quito. Los voy a quitar. Quito los rayones. Ya es conservativo. Y el ejemplo es cerca. O el teorema. O el teorema. Que se derriba. Implico que. F es conservativo. Campo vectorial. Conservativo. Entonces existe. Existe. Una función definida en u. Que es todo r2. O los reales. Tal que. El campo es el gradiente. De este. De esta función. Pues. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa función? Voy a verificar. Si eso lo hicimos al final. De la clase. Anterior. Acuérdense que es 3. Más 2xy. Y luego es aquí. X cuadrada. Menos. 3y cuadrada. Me paso a la. Al archivo. Al final. Este no es el último. Este es el último. Estoy mostrando en la sección 16.3. Es del Stuart. Similar. Este es. Es 3xy. 3 más 2xy. Y el. En la jota. Es x cuadrada. Menos. 3y cuadrada. Entonces. Este ya está hecho. De dos maneras. Solución 1. Aquí está la chamba. Y solución 2. Entonces. Este ya. Ups. Regresame para. Este ya está. Vamos a tomar uno. Que no esté hecho. Y vamos a ver que. Que da. ¿No? Que da conservativo. Y vamos a calcularlo. Ahí en. En el. En el caso de. En el. En el caso de. Los dos metros. Con los dos metros. Este ya lo sabemos. Vamos. Para ver la f. Ver la clase anterior. La clase 8. La de hoy es la 9. Tengo que poner los números. Porque si no me. Me pierdo. Aquí para los ejemplos. Este fue el. Este fue el 3. ¿Verdad? Ya está. El de ahorita es el 4. Vamos a ver el. Este ejemplo. De los campos conservativos. Voy a tomar uno del. De los. De la sección. De ejercicios. El nombre. Por ejemplo. Este. El 24. A ver si este es conservativo. F de x y. O a la men. E a la menos y. En y. Menos x. E a la menos y. Tiene que calcular un trabajo. Pero primero vamos a ver lo de. Conservativo. Pues aquí la pregunta. F es conservativo. Y ya después. Si es conservativo. Pues ya hacemos lo de trabajo. Que pregunta por acá. Pues primero. Lo primero. Conservativo. Bueno. Y. Pues la función exponencial. Está en R3. Está en. Definida en todos los reales. Porque estas son. Funciones. Que son de clase C infinito. Es de clase C infinito. En todo R2. Tu campo vectorial completito. Tu campo vectorial es. Una función. Que puedes derivar. Todas las veces que quieras. En P y en Q. Y siempre vas a tener. Este. Las derivadas. Sin problemas. Están definidas. Eso quiere decir. Que sea de clase C infinito. Tiene todas las derivadas. Parciales. De todos los órdenes. De todos los sabores. ¿No? En x y en y. Entonces. P es la menos y. Y Q es. Menos x. Y a la menos y. Entonces las parciales. Aquí es y. La parcial con respecto a y. ¿Verdad? Así como en todos los casos de arriba. ¿Qué es que hace aquí? Menos. La exponencial no se le hace nada. Pero así. Haces la regla de la cadena. Y sale un menos aquí abajo. Ahora la parcial de Q. Con respecto a x. Pues es el x. Que está aquí abajo. Pues te lo cargas. Porque es. La derivada de x es 1. Y todo lo demás es constante. Entonces esto ya decían. Son iguales. ¿No? Es conservativo. Está definido en todo el plano. Simplemente con exo. Eso. Ya veremos un ejemplo. Después de este. Para ver las sutilezas. Para ver que sí es importante. Contemplar la. El dominio del campo vectorial. Vamos a terminar este. Con las dos. El ejemplo cuatro. Lo vamos a hacer con los métodos. A ver si me. Me cuadra. Método de. Método uno. Para no. Etiquetarlo con nada. Entonces tienes. ¿Qué cosa? Ah. Tu función f. Es el gradiente de una. De una función escalar. O sea que tienes que. P. Px, y. Es la parcial. Con respecto a x. Y q. Es la parcial de f. Con respecto a y. ¿No? Y ya encontrar la. La f. Usando fuerza bruta. ¿No? Porque estás haciendo. Integrar. Delivar. Integrar. Delivar. Igual a. Esas cosas. Ver el Stuart. Entonces. P. De x, y. Es un sistema. Aquí es un sistema. Pues dos por dos. Si agarras la primera. Que es e a la menos y. Es al revés. Primero pongo la parcial. Y la parcial es la de p. Se repetir el ejemplo anterior. De la clase pasada. Entonces. Es esta. Porque p vale e a la menos y. Y vas a hacer la integral. Integras. Con respecto a x. Integras con respecto a x. Aquí vamos a hacerlo. De volada. Ahí está. Se verá con respecto a x. ¿Verdad? Así es la. Así va la. El razonamiento. Integrar. Con respecto. Respect. Respecto. A x. Y luego ya. Sacas la. Ahí la. La cosa que es. Constante integración. Una cosa que. Que no depende de x. O sea que va a depender de. De y. La g de y. Y que más. Pues es la. La derivada parcial. La derivada parcial es. Ahora con respecto a la otra. Para igualar. Pues menos x. Es la menos y. La derivada parcial. Inmediata. Más g prima. Y esto lo igualas. Igualas. Con la. Con la q. Igualas con la q. Usando la segunda ecuación. De por acá. Lo igualas con la q. Es menos. X. Y a la menos y. Aquí es derivada. Derivada parcial. Parcial. Con respecto. Respecto. A la otra. A la y. Y aquí es una igualación. Igualar. Igualar con esto. La de. La parcial. De f. Con respecto a y. Es q. Y evidentemente. Aquí se cancela. Se van a cancelar. Se van a cancelar. Porque es este. Términos. Iguales. De cada lado. Esto se cancela. Y se queda. Que la g. Prima. Es igual a. Que sea cero. Y ya. Si la función. Prima es cero. Entonces la función. Era constante. La constante c. Pero la c. Es con la de curvas. Entonces vamos a poner. Una constante k. Constante. Integración. Y ya tienes exactamente. Quien es tu f. Desde xy. Igual a x a la menos y. Más la constante de integración. Entonces tomas. Se acostumbra a tomarla como cero. Cuando se hace la integral de línea. ¿No? Entonces. Esto sería la. La función. Y hace la comprobación. El gradiente de f. Ah. La comprobación va por acá. Comprobación. Es el gradiente de f. Tiene que dar el k. ¿Cuánto es el gradiente de f? En xy. Sería la parcial con respecto a x. Es e a la menos y. En y. Y luego la en j. Sería la parcial con respecto a. A y. Es. E a la menos y. Y baja el menos uno. Así es exactamente. El campo vectorial. El de xy. Que teníamos por ahí arriba. Estos son ilustrativos. Estos son los componentes vehículos. Que salen. La comprobación. En este caso no hay piel. Siempre puedes hacer la comprobación. Luego del método dos. Método dos. Ese es el. Había comentado que el primero es del Stuart. Y el dos es el Marcel. Seguramente van a estar en otros libros. E. Es la integral. La integral. El f. La. Si es bien. Con integrales. Bien. F de xy. La integral de 0 a x. De la p. La primera componente. De aquí era el parámetro mudo. ¿No? T coma 0. Más la parcial de 0. A y. De q. Este también. El ejemplo está al final. De la clase anterior. Aquí ya me voy. Directo al cálculo. Aquí sería. X coma t. Y. D de t. Entonces la p. Voy a escribir. Era la menos y. La q. Es. Menos x. Era la menos y. Entonces voy a evaluar. Voy a evaluar cada cosa. Y ya. Al final sustituyo. Después aquí sería 0. Sería. Y a la 0. ¿Verdad? E a la menos y. 0. Es 1. Y la otra. Aquí es x. X. Toma t. Entonces sería. Son los integrandos. Menos. Menos. Menos x. Y a la menos t. Sería la. Los integrandos. Y ahora sí ya puedo sustituir. Sustituyendo. Tenemos. En la f. En la f. Es la. De 0 a x. De 1. Por d de t. Luego es la de 0 a y. Que es x. Esa es la menos t. D de t. Ahí está. Sustituyendo en la de arriba. Entonces aquí. Esperando que esto cuadre. Sería. Aquí la fórmula. La integral de a a la menos t. De t. Menos c a la. Menos t. Lo que vamos a usar. Ahí mérito. Menos t. Ajá. Listo. Eso vamos a ocupar en la segunda. Vamos a ver si. Entonces va. Va a ser. Tengo que evaluar. ¿Verdad? La primera es t. Evaluada de 0 a t. No. 0 a x. Esa es x. La primera es x. Y la segunda. Es menos por menos da más. Al infectar. Los signos. Entonces va a quedar. X. Por e a la menos t. Evaluada de 0. A y. Estoy haciendo la integral. En una variable. En ambos casos. Con respecto. A la letra t. Y. La primera es t. Y la segunda es. X. E a la menos y. Menos. X. E a la 0. El trema fundamental. Del cálculo. Aquí es x. En la primera. Y ya se me está yendo. Los cargos del monte. Entonces aquí sería. X. Más. X. Por e a la menos y. Menos. X. ¿Verdad? Entonces se cancelan estos cuates. Se cancelan. Evidentemente. Y te da. X. Y a la menos y. Es tu función que estabas. Que estabas. Buscando. Tu función. Que te da el gradiente. Para. Si estás considerando una. Una fuerza. Entonces sería. El negativo de la función potencial. Etcétera. ¿No? Dependiendo del contexto. Aquí está la. La respuesta. En ambos casos es la misma. Solamente la constante integración. Voy a poner aquí la constante integración. Constante. Integración. Y ya te pide el ejemplito. Hacerno desde. Calcular el trabajo. Hallar. Es hallar. Hallar este. El trabajo. Que va desde. Desde donde. Desde el punto. A. Aquí le pone con. P. Cero uno. Y. Q. Es el. Dos cero. Que van desde estos dos puntos. Esto por aquí. Es el P. Y el otro está por acá. Q. Entonces. Ya puede decir. Con cualquier trayectoria. Este no es el. Pincel. Y. Pincel. Con la. Con esta orientación. Este tiene. En calcula el trabajo. Desde P a Q. Mueves una partícula. Con el. El. Campo vectorial. Este sería. El trabajo. Pues es evaluar. En esos puntos. F de Q. Sería. Dos coma cero. Menos. F de cero uno. Y. Pues aquí sería. Dos. Por e a la cero. Menos. Cero. Por e a la menos uno. Ya estoy evaluando. Y solamente. Veo que te da un dos. Aquí. En. En el segundo. Término. Se. Se cancela todo. Se cancela. Entonces. Ahí se ve. ¿No? Que si tienes el. El. Campo escalar F. La integral de línea. Está. Rapidísimo. Sucede que. Siempre vas a tener. Estas propiedades. ¿No? De la. Con los campos. Conservativos. Aquí voy a pasar. Al. A la aplicación. Una aplicación. Sería el último ejemplo. Aquí es. Cuatro. Voy a poner. En este ejemplo. Cinco. Este no es. Ejemplo. Cinco. Este. Voy a tardar más de la clase. Pero. Va a quedar grabada. Y. Entonces. Aquí. Me voy a comer. Me voy a comer varios minutos. Sería la conservación de la energía. ¿No? Conservación. De la energía. De la energía para un sistema. Este. Donde se rige. ¿No? Con las leyes de Newton. Entonces. Tienes un campo. F. Un campo. Pienso que es un campo de fuerzas. Campo de fuerzas. Fuerzas. Y también puedes pensar que está en el plano. Pero funciona para. Más variables. Entonces. Estás. Moviendo una. Una partícula desde el punto A. ¿Verdad? Y. Con una trayectoria. C. Al punto B. Entonces. Aquí sería. C del punto A. Sería. C del punto B. Aquí es la trayectoria. C. Definida. En AB. Vamos a pensar que está en el plano todo. En el plano. Entonces. De acuerdo a la. A la segunda ley de Newton. Que te dice. Ah. Pues aquí tienes la partícula. De masa M. Que se está. Trasladando. Pues la segunda ley de Newton. Que te dice. Segunda ley. Newton. Dice que la masa. Por la aceleración. ¿Quién es la aceleración? La. La dos prima. La dos prima. Es igual al campo. En. A lo largo de la curva. Aquí me estorba este punto A. Estorba aquí arriba. Sería. A lo largo de la curva. A saber. El C es la parametrización. La curva. Entonces. Tienes su campo de fuerzas. Curva. Aplicas la ley. La segunda ley de Newton. Y ahora te fijas en el. En el trabajo. En el trabajo. A lo largo de esta curva. Aquí va a ser. Directamente. Por la definición. La definición. Te dice que es la integral. Desde A hasta B. De tu campo. Evaluado en la curva. Producto punto. Por la. El vector velocidad. V de T. Y luego sustituyes. Ah. Ok. ¿Verdad? Está todo ok. Y luego sustituyes. La definición. Sustituyes. Lo que vale F. Que es la masa. Por la. Aceleración. Producto punto. C de T. C prima. De T. Lo que vale la F. A lo largo de la curva. La masa es constante. Aquí. Vamos a considerar. Este caso. Entonces tienes. C dos prima. Producto punto. C prima. V de T. Estoy omitiendo. Los paréntesis. Del parámetro T. Para que. Se vea. La siguiente. La siguiente. Observación. Es la. Observación. Es de que. Es la derivada. La derivada. De C prima. C prima. Con C prima. Lo deriva. Es la regla del producto. La derivada del primero. Por el segundo. Verdad. O la derivada del segundo. Por el primero. Como el primero es igual al segundo. Entonces dos veces. C prima. C dos prima. O dicho de otra manera. Con el un medio. Pasa. Este. Dividiendo. Y. El producto punto es. Conmutativo. O es bilineal. Entonces. Es lo mismo. C prima. Que C. C prima. Con C dos prima. Que C dos prima. Con C. Con mutas. Estos. Ya salió este. La. La. Entonces voy a borrarla. La sustitución es la siguiente. Es. Meter el. La derivación. Hay un. Un medio por ahí. Tengo el un medio. De la derivada. Con respecto a T. De C prima. De T. De C prima. De T. De T. Ahí está. El medio también va para afuera. Aquí tengo la integral esta. Desde A a B. Acuérdense que. Una integral de línea. Siempre es una integral de una variable. Solamente que. Haces un producto punto. Para quitarte los vectores. El producto punto. Ya está aquí adentro. Aplicas el teorema. Este. Fundamental. Del cálculo. Porque tienes derivación. Y tienes. Este. Integración. El teorema fundamental. Del cálculo. Es. Ya tienes la. La primitiva. O ya tienes cuanto vale el. La integral. Sería. Con un corchete. Sería. C prima. En. En B. Punto C prima en B. Menos. C prima en A. Punto C prima en A. Es el teorema fundamental. Del. 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 Teorema. Del cálculo. Fundamental. De la variable. Del cálculo. Solamente aquí. Con la notación de vectores. Porque es un producto punto de. La velocidad. Un vectorcito ahí. Y. Dicho de otra manera. Este es un medio. De la. ¿Cómo se puede escribir el C prima. Punto C prima. Ese es el. El C prima. De T. Punto C prima de T. Es la. El cuadrado de la velocidad. El cuadrado. El cuadrado de la rapidez. Mejor dicho. El cuadrado de la rapidez. Cuadrado. Lo podemos poner como B de. B de T. Solamente. La rapidez. Ah. El cuadrado. Aquí es el del cuadrado. Se está lleno. Se está lleno. Entonces es. Es. B de T. Al cuadrado. Aquí es con B. El cuadrado. No sé si poner. El cuadrado por acá. Menos. M sobre 2. B de A. Al cuadrado. A eso es el trabajo. El trabajo en el que te estás. Que está haciendo el. El campo vectorial. Al mover la partícula. ¿Verdad? Quitas. Desde el punto A hasta el punto B. Tienes tus vectores. Tangentes. Entonces lo estás expresando en términos de. La parametrización. Y por ahí está la masa. ¿Verdad? Metida. Entonces se define. Lo que conocemos desde. La escuela. Este. Es la energía cinética. Energía cinética. La energía cinética. Es algo que depende de la velocidad. De la. De la. Partícula. La energía cinética es. Pues puede ponerla acá. Estamos tomando aquí en inglés. Sería. Un medio. ¿No? De la masa. Por el. Cuadrado de la velocidad. Un cuadrado de la norma. De la velocidad. En este caso. Sería el. Precisamente. El. V de T al cuadrado. Poner aquí. Porchetes. Es esto. ¿No? Como. Aquí está definido. Es de esta manera. Aquí. V de T. Y es. Para ser más precavidos. V de T al cuadrado. Le quito al cuadrado. Es la norma. De la velocidad. Esa es la definición. Entonces. El trabajo. ¿Cómo va a quedar. Escrito. Como la diferencia. De las. Energías cinéticas. En K de. Esto sería en K de T. Entonces. Sería. K de B. El tiempo B. Menos. El tiempo. A. ¿No? Aquí lo estoy haciendo. Con los tiempos. Estás moviendo. Desde A hasta B. Con los tiempos. Adicionalmente. Si tienes. Ahora. Ahora lo vamos a pegar. Con lo que estamos viendo hoy. Porque esto que está arriba. Pues. Dices. Lo ves. Y dices. Ah. Pues esto es la. Integral línea. Y lo está combinando. Con algunas cosas. Ya conocemos. Pero. ¿Qué tiene que ver. Con los. Campos conservativos. Pues vamos a suponer. Que es conservativo. Para que. Vean. Que podemos sacar. Adicionalmente. Adicionalmente. Aquí es donde ya me empiezo a pasar. Por unos minutos. Solamente. Adicionalmente. Considera. Supongamos. Supongamos que. F es conservativo. Conservativo. Entonces. Pues ya. Tenemos que existen. Una función F. ¿Verdad? Donde esté definido el campo. Tal que. El gradiente. Es nuestro campo de fuerzas. Hay un. Un nombre. Aquí. En el contexto. Del campo de fuerzas. Que se le llama. La. Energía potencial. Definición. 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 Igual que arriba. La cinética. Aquí. Aquí vamos a poner. La. La potencial. La potencial. ¿Cómo va a salir? La potencial. Es realmente. La función. El negativo. Del. Del F. Entonces. Aquí puede ser. Con una V. Energía. Potencial. O. Una U. Una U. Que sería. Creo que la U. La ha agarrado para abierta. Una V. Es realmente. El. Negativo. Si estás en dos variables. Pues es depende. De X y Y. En el sistema de coordenadas cartesiano. Es el negativo de F. Es como está definido. La. La energía potencial. Pues pensemos. Que estás en el plano. Como ya habíamos comentado. Este es el. B. Que depende de X. Y. Es el menos. El negativo. De la función F. Esta F. Que está aquí. Con la flechita. Y es la que aparece aquí. En la definición. O. Y esto puedes escribirlo. De la siguiente manera. Entonces. Voy a cambiar de color. Entonces. El campo vectorial. Lo puedes escribir como. El negativo. ¿Verdad? El gradiente. De la función potencial. De la función potencial. Y ahora sí. Regresándonos a nuestro contexto. Si estás. Si estabas calculando la integral de línea. Integral de línea. Que te pedí. Estaba haciendo lo del trabajo. Entonces era. La integral de línea. De. Aquí lo vamos a hacer con la. Con la F. ¿No? Menos el gradiente. No. Me toco la V. Ya para. No darle tantas vueltas. Sustituyendo. El negativo va para afuera. No sé si no le. Hago caso. Que no me confunda. ¿Verdad? Y entonces ya puedo aplicar. La técnica esta. Lo estoy haciendo en el último punto. Y en el primer punto. Sería menos. Porque es el. El que tengo allá afuera. Sería B. En C de qué. C de B. ¿Verdad? Menos. B. En C de A. Y aquí estamos aplicando. El teorema fundamental. Del cálculo. Para integrales de línea. Teorema fundamental. Para integrales. De línea. Clase pasada. La 7. Ya no sé si es la 7 o la 8. Rapidísimo. La 8. La pasada fue la 8. Aquí está. 8. Y aquí está. Metiendo el menos. El trabajo sería. Menos. B de C de B. Más. Hay que ponerle nombres. A los. A los extremos. Mejor. Para no escribir. Tanta composición. Más o menos. Así va la parametrización. Más o menos. Desde C de A. Hasta C de B. Esta le voy a poner la letra A mayúscula. Y esta es la B mayúscula. Y aquí ya. Pongo menos paréntesis. Sería en B. Menos. O más. Menos por menos. Es positivo. Tengo ya dos fórmulas. Tengo ya dos fórmulas. Aquí concluyendo. Vamos a ver que se va a conservar la energía. La cinética. Más la potencial. Se va a conservar. A lo largo de la trayectoria. Y eso es para cualquier. Sistema. Conservativo. Donde esté. En el contexto. Tiene un campo de fuerzas. Tengo K de B. Menos K de A. Entonces. A su vez es. K de B. ¿Verdad? Que estoy considerando el punto B. Menos K de A. Hice la integral de línea. Y me salió en términos de la energía cinética. Esto es lo que ya está. Lo bajé de arriba. Y esto es lo que se usó. Usando el teorema. Fundamental. De las integrales de línea. Suponiendo que el campo fuera conservativo. El V es el. El. El negativo de la F. Minúscula. Y en el contexto. De la física. Es el. V es la energía. Potencial. Pues igualando. Dos cosas iguales a una tercera. Son iguales a tres D. Entonces. Entonces. Voy a tener que menos. V de B. Más. V de A. Es igual a. K de B. Menos K de A. Y ya paso las A de un lado. La. Se escribe. Con la cinética. Más la potencial. En el punto A. Del lado derecho. Es la cinética. Más el potencial. En el punto B. Es la conservación. De la. De la energía. Esto es precisamente. La conservación. De la energía. De la energía total. Conservación. Se está conservando. Vale lo mismo en este punto. Que en el punto final. Y lo mismo pasa para. A lo largo de la trayectoria. Se va conservando su. Su energía. C de T. Ya si le agarras otra curva. Igual. Te vale otro valor de energía. Pero la. Se va a conservar. Conservación de. La energía. Total. Que es la cinética. Más la potencia. Cinética. Más la potencia. Y la. La letra que. Que gusten darle. Puede ser la E. La energía. Y con esto. Ya este. Concluiría la. La clase de hoy. Voy a pararle por acá.